Cuando uno viene ahora acá ha notado un cambio sustancial en la presentación del local y en la calidad de los servicios, ya lo probamos hace poquito, y es muy bueno que la Escuela de Gastronomía empuje, siga empujando, se ha ordenado, está funcionando bien, ha formado muchos jóvenes y para el departamento es muy importante. Hace pocos años no había casi profesionales de la gastronomía en el departamento, hoy ahí, no sé, en el eje de 100 chefs de gastronomía y se ha jerarquizado la calidad del servicio gastronómico. Y eso es muy importante para un destino turístico, que incluso hoy los turistas lo resaltan como diciendo, no, qué calidad de servicio gastronómico hay en el departamento. Y eso es una característica que tenemos que defender. Entonces esta escuela es la oportunidad para que muchos jóvenes se formen acá y después trabajen en el sector privado, en distintos espacios o en distintos lugares turísticos, y creo que esa es una importante contribución de UTO hacia un área donde antes no había esa oportunidad. Este como dato va a ayudar, ¿no?, a seguir estabilizando esto. Nosotros hasta el fin del periodo estamos autorizados para dárselo y es bueno para los jóvenes del departamento. Para nosotros una satisfacción tremenda porque permite a nuestros alumnos poder darle una capacitación de primer nivel, lo que nosotros normalmente llamamos la educación dual. Esta es una ecuación específica para esta área y es una educación dual un poco extraña porque es dada dentro del propio sistema, pero trabajando en competencia con la actividad privada. Cuando usted sale, por ejemplo, y anda por determinados lugares, hay muchas veces quien lo conoce bien y se presenta. Yo estudié en UTO, yo tengo esto gracias a UTO. Bueno, es la verdad que lo que nosotros preparamos se disemina por todos lados. Siempre algún lugar que usted vaya va a encontrar algún egresado de UTO. Estamos pensando en transformarlo en un lugar de primer nivel como de repente hay acá muy cerca. O sea, para que la UTO esté al mismo nivel de los demás, o si podemos, mejor. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.